Hola, yo soy Yeka y bienvenidas a un nuevo truco viral, hoy te voy a enseñar a hacer las uñas que andan por TikTok y por Reels, las Bubble Nails son muy fáciles de hacer, yo misma pude comprobarlo y ahora te voy a enseñar a ti cómo hacerlo, generalmente yo veo el truco y lo intento la primera vez aquí en video grabado para ti, así que te voy a explicar todo lo que no te explican en esos videitos tan cortos y antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, recuerda que yo tengo videos cada lunes, miércoles y viernes, así que si aprietas el botón de la campanita youtube te avisa cada vez que yo suba uno de esos videos, también recuerda que si hay links, hay productos o algo que necesite información lo dejo en la cajita de descripción de todos mis videos y por último si usas el botón de gracias yo te lo agradezco mi próximo video, vas a ser la patrocinadora oficial y tu comentario se queda pineado abajo. para este truco vas a necesitar un estamper, en este caso yo tengo este que es muy baratito, este es de Temu, yo siempre tengo un estamper así como que guardado para este tipo de trucos que no importa si se daña o no porque es baratito, así que este es el que yo voy a estar utilizando. también vas a necesitar un esmalte de uñas, en este caso con los colores que tú quieras, pero sea cual sea el color yo lo que quiero recomendarte es que procures que si ese esmalte no está nuevo por lo menos que esté así, que sea un esmalte que esté bien líquido y que gotee. ahora vamos a ver lo que sería como que ya la práctica de la teoría y la teoría de este truco nos dice que tenemos que poner una gotita, un puntito de esmalte y eso lo vamos a hacer con la ayuda de un puntero y ese circulito, ese puntito lo vamos a convertir en un círculo de bordes, fíjate aquí yo hice el puntito con el puntero y a continuación vamos a quitarle el centro, acá yo tengo un algodoncito para limpiar mi puntero, vamos a presionar y limpiamos, vas a ver que se va abriendo ese esmalte que está en el centro hasta crear una especie de anillo, ahí nada más le das el toque y el esmalte se empieza a abrir y si es el caso de repente tengas que limpiar un pedacito como este que yo limpie por aquí y te va a quedar esta especie de aro, anillo, borde, que en nuestro caso lo vamos a utilizar como si fuera una burbuja. Ahora vamos a hacer la manicura como tal, me voy a pintar las uñas primero con una capa de base, en realidad no es pintarlas, es más bien como protegerlas, pero tú me entendiste, es una capa delgada en todas las uñas que voy a dejar secar al aire, un par de minutitos es suficiente y a continuación te recuerdo que lo que voy a utilizar a continuación es un esmalte casero, en este caso un brillo con color de tono beige, así que aquí te dejo el vídeo para que tú también aprendas a hacerlo. No te doy el nombre del esmalte porque obviamente no tiene nombre, es casero, me puse una capita como puedes ver es de tono beige y acá me puse la primera para dejarla secar. A continuación me voy a poner una segunda capa, esto yo lo hice en un tono beige pero cuando veas el vídeo vas a darte cuenta que lo puedes hacer con el tono que tú quieras, es muy sencillo y te va a costar muy poquito. Así que ya tengo mis dos capas, las voy a dejar secar también y a continuación voy a regresar con el esmalte azul para comenzar a hacer las burbujas de este color. Comencemos entonces con la misma teoría de poner un punto con la ayuda del puntero y el esmalte y limpiamos. A partir de aquí comenzamos a quitar un poquito del centro y limpiamos, quitamos un poquito del centro y limpiamos hasta que el esmalte del centro comience a abrirse y a crear el anillito que estamos buscando. A continuación ese resultado lo vas a estampar en tus uñas y con la ayuda del estampe transparente vas a poder ver exactamente dónde lo vas a poner. De ahí en adelante se repite el mismo proceso al menos en color azul y puedes poner la cantidad que tú vayas queriendo en cada una de tus uñas. Yo por ahora voy a ir una solamente en cada una de las uñas y otra cosa que también puedes hacer es variar los tamaños. Yo comencé con un puntero grande pero por supuesto también puedes hacerlo con un puntero más pequeñito para crear anillos más pequeñitos y también puedes intentar poniendo una cantidad como ya casi casi que una gotica de esmalte con el puntero y eso va a crear una forma, un anillo un poco más grandecito. Ahora voy con este esmalte que es como un amarillo neón porque quise como que mantener la combinación del vídeo que yo había visto en Instagram para ver si me quedaban parecidas y aquí vamos a hacer lo mismo, fíjate que acá hizo falta menos toquecitos para que se abriera el esmalte del centro y allí tenemos el efecto con el anillito. Cuando ya tenga anillos de los tres colores que yo quiero utilizar voy a intentar hacer otros anillos un poco más pequeñitos como para rellenar otros espacios vacíos pero mientras tanto lo estoy haciendo aquí con el tamaño grande vamos a decirle así. La verdad se hace bastante fácil y en el momento en el que ves que el esmalte se está abriendo en el centro ya ahí está más que lista la burbuja, el anillo, el arito como le quieras llamar y simplemente pues lo vas sellando, lo vas estampando en tus uñas. Otra cosa que queda muy chévere es cuando lo pones uno como que encima del otro, como que encimando otro de los aritos que ya tenías en la uña porque así quedan como que más naturales esas burbujas como que unas pegaditas de otras. Por ejemplo acá lo puse en otra posición pero los otros los puse como que unos pegaditos a los otros también y se ve súper cute esa parte como que las burbujitas están flotando juntas. Sobre los colores obviamente tú puedes utilizar los colores que más te gusten pero si te vas por una combinación un poquito más acuática o un poquito más de tonos azul, verde pues el efecto se va a notar un poco mejor porque unas burbujas rosadas van a ser como medio extrañas pero aquí también voy a incluir un esmalte verde neón para que veas entonces esta combinación. La verdad no me lo imagino con tonos rosados o con tonos morados porque no serían como que ya gotitas de agua pero sí que le puedes dar un toque personal con los colores que tú creas conveniente. Acá probé con un tamañito un poquito más chiquito y también quedó súper bonito. Fíjate que el puntero que estoy usando es de tamaño mediano y el circulito, el arito que queda pues es de ese tamaño también. Así que me gustó mucho este resultado también que lo podamos hacer un poquito más pequeñito sobre todo para rellenar espacios vacíos quizás con unas burbujas un poquito más chiquitas y a continuación cuando ya termine con todo esto en todas las uñas le vamos a dar el toque final porque todavía nos falta algo. Y es que vamos a darle brillo a nuestras burbujas, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con esmalte blanco vamos a hacer el proceso igual que con los otros colores de crear nuestros aritos y cuando ya lo tengamos, fíjate lo que vamos a hacer, vamos con mucho cuidado con el mismo puntero a quitarle pedacitos. Yo voy a quitar pedacitos de ese borde, voy a irlo como borrando, lo voy a quitar del sello de alguna manera bien suavecito para que no se te venga todo el hilo completo y solamente vamos a dejar una curvita, un pedacito, este pedacito así por ejemplo y ese resultado lo vamos a poner en un área vacía de alguna de nuestras burbujas para que eso resulte en una especie de brillo, el brillo blanquito así de esta forma queda súper bonito y es el acabado final perfecto para este truco. Otra cosa es que este brillito yo no se lo puse a todas las burbujas, solamente lo utilicé en las que cabía y en las que eran como que de tamaño más grande porque ponérselas a todas quedaría así como que demasiado encimado y era solamente como un toquecito, un toque final, un acabado, algo para que las burbujas se vean un poco más dinámicas y pues se sepa más que todo que son burbujas, así que es muy fácil de hacer, solamente que tienes que tener la mano bien liviana para que no se te vaya a venir todo el borde pegado en el puntero y hacerlo con calmita para que te quede ese pedacito que necesitas y ya sabes, no es necesario ponerlo en todas las uñas, en todas las uñas no, en todas las burbujas y vas a darle ese toquecito también blanco que a mí me gusta mucho cuando utilizo colores así juntos, un toquecito de blanco siempre queda bien. Como último paso, después de que tengas ya el último de los brillitos, deja secar un par de minutos al aire para que toda la manicura se asiente y luego vas a venir con una capa de brillo top coat, esmalte transparente a proteger ese resultado. En este caso yo estoy utilizando uno bastante normalito yo creo que si mi país fuera un esmalte, fuera este esmalte porque tiene todos los sueños del mundo existiendo y así sería entonces el resultado final de este truco que me pareció muy divertido y con otros colores también debe quedar bonito, me encantaría que lo intentes y me cuentes a través de mi Instagram enviándome una fotito a ver qué tal te quedó pero está chévere, es un truco fácil, es un truco rápido y además si se ve el resultado, se ven esas formitas como de burbuja y además fueron muy muy sencillas de hacer Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este truco si te atreverías a usarlo en las uñas y además déjame entonces un dedito arriba si te gusta este tipo de contenidos para yo traerte más videos así parecidos recuerda que si no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto de hacerlo ya hay más de 800 videos que puedes mirar hacia atrás y también si ya te habías suscrito verifica que no te hayan quitado esa suscripción importantísimo ese dedito arriba porque me dice cuál es el contenido que te gusta también aprieta el botón de la campanita para que te avise cada lunes, miércoles y viernes que yo estoy por aquí con un video nuevo recuerda que si usas el botón de gracias vas a ser la patrocinadora de mi nuevo contenido y por último ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!